He pasado por otro fracaso, de los muchos que tienen la vida Traigo el alma toda hecha a pedazos, mi conciencia no vive tranquila Hasta verme de nuevo en sus brazos, sentiré que su vida es mi vida Siempre he sido el culpable de todo, sé muy bien que yo tengo la culpa Quiero amar y adorar a mi modo, y eso no me lo perdona nunca La he perdido pa' siempre y ni modo, reconozco que tengo la culpa Ella a mi me brindó su cariño, para darme ternura y amor Y yo soy el que no he comprendido, lo que es eso, causar un dolor He llorado como llora un niño, y a mi padre comprendo mi error Si algún día sin querer yo te viera, el recuerdo sería para mí Ojalá y que tú me comprendieras, todo lo que yo por ti sufrí Y aunque amor tuya no me tuvieras, me dejaran llegar hasta ti Ella a mi me brindó su cariño, para darme ternura y amor Y yo soy el que no he comprendido, lo que es eso, causar un dolor He llorado como llora un niño, y a mi padre comprendo mi error Y yo soy el que no meukan, y yo soy el que no he querido Y yo soy el que es mi herencia, nada más